¡Hey! ¿Qué tal mis pequeños estudios? ¿Qué es ahora? Se me canta el campo de control y para los que no me conocen yo les voy a ayudar a resolver la parte de matemáticas de algunas guías de admisión tales como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional en el apartado de matemáticas cabe aclarar muy importante que solamente ayudo en la parte de matemáticas no voy a ayudarles en español química, biología ni nada por el estilo muy, 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 muy pero muy rara vez ayudo con física y eso únicamente fue un año pero en la parte de matemáticas trato de cubrirlo en la mayor parte posible digo trato porque no siempre es posible puesto que no cuento con todo el tiempo del mundo no me gusta generalmente a mí hacer spam ni nada por el estilo pero dado que es el primer video pues si quieren seguirme en todas mis redes sociales si no es que ya me siguen en alguna de ellas pues van a aparecer aquí en pantalla donde deben de saber que hago directos en Twitch absolutamente todos los días a partir de las 12 de la noche de verdad todos los días a partir de las 12 de la noche solo si mi internet y mi luz me lo permiten y si no me da un momento la TAM pero generalmente si hago stream todos los días a partir de las 12 de la noche otra cosa que les puedo decir o que les puede o que les puede servir es que también de un curso de matemáticas del 100% matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística con absolutamente todos los temas subtemas ejemplos ejercicios tareas y bueno todo lo que se les pueda ocurrir explicados desde cero muy importante mencionar que este que este curso abarca desde aritmética hasta probabilidad estadística por lo tanto te puede ayudar a estudiar para el examen de admisión de la UNAM de la UAM del EXANI del Instituto Politécnico Nacional puesto que abarca desde aritmética hasta probabilidad estadística literalmente empiezo desde cero no es broma empiezo desde 2 más 2 si quieren más información sobre el curso me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o incluso en una etiqueta aquí en el video va a aparecer la página web en donde está el curso pero de todos modos es www.camfamacontrol.com así como el nombre de mi canal simplemente con www.camfamacontrol.com entonces bueno mi recomendación personalmente hablando es vean chútense unos cuantos videos unos cuantos videos míos resolviendo la guía y si les gusta mi método de enseñanza por lo menos ya tienen una prueba ya saben como soy ya saben como enseño no lo compren luego luego no si es que lo quieren comprar y si es que lo tienen pensado comprar de todos modos no se preocupen yo trato de ayudar lo mejor que pueda dentro de cada uno de los ejercicios de las guías así como tratar de explicar los temas y bueno decir cuál es el nombre de cada uno de los temas por si quieren estudiarlo por su cuenta entonces no hay ningún problema creo que ya no hay absolutamente nada que decir respecto al spam así que vamos a empezar con el problema número 47 que empieza justamente en el apartado de matemáticas de la guía de la UNAM del área 1 y me dice simplificar la expresión y me dan esta expresión que tenemos acá a ver ¿qué necesitamos para poder empezar a resolver este ejercicio? obviamente necesitamos tener muy bien leyes de los exponentes y leyes de los radicales ¿por qué? porque este ejercicio como se ve podría ser un poco confuso si es que no se tiene completamente claro y si es que no se observa realmente de qué está tratando el ejercicio como por ejemplo aquí tenemos a cuadrada más b elevado a la 3 medios que va a estar dividiendo a cuadrada más b elevado a la 1 recuerden que aunque no se vea todo siempre está elevado a la 1 entonces ¿qué podemos hacer en este caso? ¿cómo podemos resolver este ejercicio? bueno primero lo que tienen que saber y lo que tienen que observar es que esto que tenemos acá puta madre está mi pinche a dura ahí está esto que tenemos acá que es a cuadrada más b es exactamente lo mismo que esto de a cuadrada más b exactamente lo mismo ¿y por qué estoy haciendo énfasis en eso? ¿y por qué lo estoy diciendo? porque hay una ley de los exponentes que nos puede ayudar demasiado para poder resolver este ejercicio y es la siguiente la que me dice que a a la m entre a a la n es igual a a a la m menos n me está diciendo que cuando yo tengo una base elevada a un exponente y esta está dividiendo a la misma base elevada a otro exponente el resultado va a ser la base con el exponente del numerador menos el exponente del denominador entonces quiero que observemos que a cuadrada más b puede tomar la forma de a y es muy importante esto en las matemáticas de no quedarse únicamente con que es una a no simplemente es un término pueden ser muchísimos términos elevados a un exponente y siempre y cuando se estén dividiendo entre exactamente esos mismos términos yo puedo tener esta forma sin ningún problema podemos observar que todo esto puede ser nuestra a esto puede ser nuestra m todo esto puede ser nuestra a y además recuerden que todo esto está siendo elevado a la 1 que puede ser nuestra n también por lo tanto yo puedo aplicar esta propiedad de los exponentes sin ningún problema entonces vamos a decir que esto es igual a la base que es nuestra base nuestra base es a cuadrada más b es exactamente la misma base ahora aplicamos la ley el exponente del numerador menos el exponente del denominador que en este caso serían 3 medios que es el exponente del numerador menos 1 que es el exponente del denominador vamos a hacer esta suma de fracciones con diferente denominador si es necesario lo hacemos de manera independiente entonces vamos a decir que tenemos 3 medios menos 1 esto va a ser igual a hay que recordar cómo se resuelven las sumas de fracciones con diferente denominador y en el caso en el que sea una fracción menos 1 entero recuerden que el entero lo podemos convertir en una fracción dividiéndolo entre 1 por lo tanto podemos decir lo siguiente numerador que haya denominado por denominador 2 por 1 serían 2 este va a ser nuestro denominador común nuestro factor común denominador donde nosotros vamos a hacer lo siguiente serían 2 entre 2 es 1 por 3 vamos a tener 3 ahora respetamos el signo que es menos 2 entre 1 son 2 por 1 serían 2 y esto va a ser igual a 3 medios o bueno 3 menos 2 que sería 1 que va a estar dividiendo a 2 y esto es igual únicamente a 1 medio claro que hay muchas maneras de poder resolver suma de fracciones con diferente denominador está el del cruzado verdad que es 3 por 1 lo ponemos acá 2 por 1 lo ponemos acá y reducimos no hay ningún problema pueden resolverlo de diferentes maneras personalmente hablando a mí me gusta más el método que yo utilicé porque me puede ayudar a resolver una suma de fracciones con diferente denominador de muchísimas fracciones no solamente 2 o no me restringe a un número de fracciones realmente es muy útil en cuanto a la reducción de fracciones con diferente denominador pero el método que ustedes quieran utilizar está más que perfecto ahora podemos darnos cuenta que 3 medios menos 1 es igual a 1 medio por lo tanto esto va a ser igual a a cuadrada más b que va a estar siendo elevado a la 1 medio perfecto ahora deben de saber algo muy importante generalmente en matemáticas digo generalmente porque no es una ley ni una obligación se trata o se procura de no dejar un exponente fraccionario ¿por qué? porque está mal visto pero insisto no es una obligación ni una ley si lo ponen de esa manera no está mal su ejercicio sin embargo a veces las respuestas de los exámenes y o las guías realmente tienen una forma específica y nosotros tenemos que convertirlo a esa forma específica ¿por qué lo estoy diciendo? bueno estoy diciéndolo porque aquí vamos a tener que aplicar otra ley de los radicales ¿qué ley de los radicales vamos a aplicar aquí? pues la que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a a a la m entre n es decir que yo puedo pasar de una forma radical a una forma exponencial o al ser una igualdad también puedo pasar de una forma exponencial a una forma radical y como podemos darnos cuenta aquí tenemos una forma exponencial ¿sí o no? tenemos una forma exponencial es muy importante mencionar y aclarar que solamente podemos aplicar esta propiedad de los radicales cuando tenemos un exponente fraccionario si el exponente es entero no hay necesidad de hacerlo entonces como tenemos un exponente fraccionario yo lo puedo pasar a esta forma donde exactamente la estructura es la misma podemos observar que todo esto es nuestra a esto es nuestra m y esto es nuestra n por lo tanto esto lo podemos escribir de la siguiente manera esto va a ser igual a la raíz de índice n ¿qué es nuestra n? nuestra n es el 2 perfecto ahora de la base ¿la base cuál es la base? la base es a cuadrada más b que va a estar siendo elevado a la m ahí está perfecto elevamos a la 1 ahora también debemos de saber algo muy importante que el cuadrado no se indica en la raíz de hecho nosotros sabemos que cuando tenemos una raíz sin índice automáticamente es una raíz cuadrada y también el 1 o elevar a la 1 no es necesario ni obligatorio ponerlo siempre por lo tanto esto lo podemos transcribir de la siguiente manera que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b sabemos que esto está siendo elevado a la 1 y sabemos que el índice de la raíz es 2 por lo tanto este sería el resultado de este problema y bueno vamos a resolver siempre lo que me dice al simplificar la expresión algebraica y verán esta expresión que tenemos aquí se obtiene bueno para poder resolver este ejercicio lo único que nosotros necesitamos conocer es jerarquización de operaciones y reducción de términos algebraicos bastante sencillos son temas muy básicos recordemos que la jerarquización de operaciones es la manera correcta en la que se debe resolver una expresión de cualquier tipo cuando están o hay diferentes operaciones dentro de la expresión y bueno la reducción de términos algebraicos simplemente es una suma y resta de términos algebraicos es decir un término que está acompañado de una variable entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio pero recordando la jerarquización de operaciones porque para poder empezar a reducirlo tengo que utilizar o tengo que hacer uso de la jerarquización de operaciones recordemos que la jerarquización de operaciones siempre me dice que debo de empezar con paréntesis ¿verdad? paréntesis paréntesis corchetes y llaves después serían potencias y raíces después multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas recordemos también que cuando nosotros tengamos una expresión del mismo orden jerárquico pues entonces nosotros vamos a tener que resolverlo de izquierda a derecha así que vamos a empezar a utilizar la jerarquización de operaciones para empezar a resolver este ejercicio me dice que primero tengo que hacer paréntesis corchetes y llaves es decir que primero tengo que reducir los paréntesis corchetes y llaves muy importante mencionar que en el caso como en este ejercicio en caso de que se presenten muchos signos de agrupación que así es como se le conocen siempre vamos a empezar desde adentro hacia afuera evidentemente con el uso o con la práctica nosotros podemos saltarnos muchos pasos lo cual no es recomendable cuando estamos aprendiendo o repasando así que vamos a empezar primero me dice paréntesis corchetes y llaves lo primero que tenemos que hacer es identificar los paréntesis dentro del gran corchete ¿por qué? porque insisto siempre tenemos que empezar desde adentro hacia afuera por lo tanto primero tenemos que reducir estos paréntesis pero podemos darnos cuenta de algo muy importante que aquí tenemos 4x menos 3 y aquí tenemos 9 menos x eso quiere decir que estos términos no son semejantes ¿por qué? porque esta es una cantidad entera y esta es una expresión lineal es decir está acompañado de una variable donde tenemos una variable elevada a la 1 esto es un término independiente entonces no se pueden reducir recuerden que para poder reducir términos semejantes tienen que tener exactamente la misma base entonces yo no puedo reducir 4x menos 3 simplemente porque no son términos semejantes entonces ¿qué vamos a hacer? bueno en el momento en el que nosotros ya no podamos reducir para nada nuestros paréntesis vamos a tener que hacerlo producto con lo que tengan a la izquierda absolutamente todo lo que tengan a la izquierda si es un signo el signo se va a repartir por medio de la ley distributiva en todos y cada uno de los términos que están dentro del paréntesis si es una cantidad o un término con base o lo que sea va a ser multiplicado igual por medio de la ley distributiva junto con el signo por todos y cada uno de los términos que están dentro de nuestro paréntesis entonces podemos darnos cuenta que aquí tenemos un producto de monomio por polinomio y aquí tenemos simplemente un signo que se va a repartir por ley distributiva en este paréntesis así que vamos a hacer esa reducción decimos que esto va a ser igual a el menos 3x que todavía no lo tocamos puesto que no hay nada con que reducirse menos abrimos nuestro corchete y para la eliminación de los paréntesis aplicamos la propiedad distributiva entonces vamos a tener este menos 2 porque es un número acompañado de un signo este menos 2 que va a ser distribuido con este 4x y con este menos 3 entonces sería este por este y este por este decimos que por medio de ley de los signos tendríamos menos por más es menos 2 por 4 serían 8 y pues la base se queda exactamente igual ahora menos por menos es más y 2 por 3 pues simplemente serían 6 perfecto ya reducimos y eliminamos este paréntesis ahora vamos a eliminar este paréntesis insisto vamos a hacer ley distributiva pero únicamente con el signo puesto que no hay ningún término acompañándolo así que vamos a decir que este signo se reparte por esto y este signo se reparte por esto el decir que no hay ningún término acompañándolo está de un incorrecto de cierto modo sí no está visible pero recuerden que siempre hay un 1 ahí aunque no se vea entonces vamos a decir menos por más vamos a tener un menos 9 y menos por menos va a ser más x perfecto cerramos nuestro corchete y como podemos darnos cuenta ahora lo que tenemos que hacer es reducir lo que está dentro de nuestro corchete mediante reducción de términos algebraicos insisto la reducción de términos algebraicos únicamente va a sumar aquellos términos o restarlos aquellos términos que tengan exactamente la misma base entonces vamos a decir que esto es igual a menos 3x menos abrimos nuestro corchete y vamos a empezar a reducir podemos darnos cuenta que menos 8x es término semejante con nuestro x simplemente ¿verdad? mientras que nuestro 6 es semejante con nuestro menos 9 así que vamos a decir que menos 8x más x muy importante mencionar que cuando tenemos reducción de términos semejantes no aplican leyes de los signos porque hay que recordar que las leyes de los signos únicamente aplican sobre productos y divisiones entonces en este caso tenemos un menos 8x más x ¿qué es lo que tenemos que hacer? únicamente alterar el coeficiente es como si sumáramos menos 8 más 1 ¿no? es la suma de un número negativo con la suma de un número positivo sin aplicar ley de los signos entonces menos 8 más 1 serían menos 7 pero como estaban acompañados de la base x se le va a quedar más 6 menos 9 esta pues si es una reducción de términos independientes nosotros sabemos hacer esta suma ¿no? 6 menos 9 pues simplemente es un menos 3 perfecto como ya reducimos todo lo que pudimos reducir vamos a poner nuestro corchetito claro que sí como de que no ahora vamos a eliminar ese corchete ¿cómo lo eliminamos? con ley distributiva también con el signo que tiene a la izquierda insisto como el signo está solo no está acompañado de algún término no está acompañado de algún número de alguna base únicamente vamos a aplicar ley distributiva sobre este signo con todo lo que está dentro del corchete porque recuerden que se multiplica por lo que tiene a la izquierda a veces sí hay casos muy extraños donde aparece la derecha pero generalmente siempre está a la izquierda entonces vamos a multiplicar este menos por este menos 7x y este menos por este menos 3 vamos a decir entonces que tendríamos menos 3x y menos por menos va a ser más 7x y menos por menos va a ser más 3 perfecto sabroso y delicioso entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues simplemente ya una reducción de términos semejantes final donde podemos darnos cuenta que simplemente vamos a reducir este menos 3x con este más 7x una vez más insisto y repito como es reducción de términos semejantes no aplican leyes de los signos así que vamos a decir que esto es igual a menos 3x más 7x 7 menos 3 pues simplemente son 4x más 3 y como ya no hay nada que reducir este sería el resultado de este problema y bueno vamos a resolver este ejemplo dice desarrolla el siguiente binomio y me dan este binomio que tenemos aquí bueno primero que nada sabemos que es un binomio porque son dos términos además es un binomio al cuadrado ¿por qué? porque son dos términos que no se pueden reducir entre sí y están siendo elevados a una potencia cuadrática por lo tanto esto es un binomio al cuadrado debemos de saber que para poder resolver un binomio al cuadrado tenemos que recordar el tema de productos notables que es un producto notable en resumidas cuentas una fórmula a seguir cuando nosotros tenemos una expresión con una característica muy pero muy singular en este caso es un binomio al cuadrado ¿cuál es el producto notable del binomio al cuadrado? insisto simplemente es una fórmula a seguir entonces decimos que el binomio al cuadrado está estipulado como a más b elevado al cuadrado y esto es igual a el cuadrado del primero que es a cuadrada más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado además dependiendo del autor también tenemos una variación negativa del binomio que en este caso me quedaría como a menos b elevado al cuadrado y esto es igual a a cuadrada menos 2ab más b elevado al cuadrado el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado entonces insisto esto depende del autor a veces únicamente cita la forma positiva pero bueno realmente no hay ningún problema respecto a cualquiera de las formas así que vamos a empezar a resolver este ejercicio tendríamos x menos y elevado al cuadrado voy a reescribirlo x menos y elevado al cuadrado vamos a empezar a resolverlo mediante la variante negativa sería el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado afortunadamente nuestros términos no tienen coeficiente es decir no tienen una parte numérica por lo tanto el problema es extremadamente sencillo así que este sería el resultado de este problema ¡Suscríbete al canal!